hola que tal muy buenas damas y caballeros bienvenidos a un nuevo vídeo ya estamos nuevamente en las grutas de tolantango efectivamente es mi tercera vez aquí y desde esta vez vinimos con varios amigos varios pibes ellos algunos es su primera vez ya saben que la primera vez siempre es importante algunos es la segunda y en mi caso ya es la tercera entonces qué opinas Nancy qué sientes de estar aquí nos vamos a divertir nos vamos a ahogar en alcohol y la vamos a pasar chido yo estoy muy feliz y muy emocionada porque es mi primera vez en tolantongo y porque estoy aquí por alex así que espero que nos la pasemos muy culto yo tengo una pregunta para ti porque los lentes así porque no he dormido y mis ojitos se ven hinchados entonces si me dedican ojitos lindos sería muy hipócrita de mi parte ahora y cómo te sientes bien ahorita todo bien tengo estas juanitas qué esperas de este viaje ahorita comida la hambriada le dice vamos a empezar a bloguear ahora sí en modo blog y no en modo formal con micrófono y todo eso este no va a ser para el inicio para el medio pro pues nada vamos a empezar con este blog llamado como se llamó el viaje así que bienvenidos al garcia fest desde las rutas de tolantongo mi nombre es el garcía y comencemos con este vídeo me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones un shot por la buena amistad y por las bendiciones y si el día se pone feo tú me lo haces bonito ya no pido más deseo tengo todo lo que necesito cómo lo vas a hacer hasta mañana si yo quiero que descanse bien está bien pero no voy a escapar yo comiendo también se ve que lo disfrutan aquí está la gente fit la proteína si se mira me quiero bañar pero bueno se lo han estado esperando aquí el almuerzo pues puede ver esta es nuestra casa de acampar pues ya estamos almorzados ya estamos con energías pura proteína puro desayuno de campeones y pues ya me cambié traigo mi shortcito está muy chulo con calcetas de spiderman claro que sí y pues nada vamos a ganar un ratillo y a ver qué pasa en este capítulo 3 de tolantongo me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones un shot por la buena amistad y por las bendiciones y si el día se pone feo tú me lo haces bonito ya no pido más deseo tengo todo lo que necesito hoy soy por la gente que quiere saberlo todo si pongo el location ya no es un secret spot hoy voy a pasarla bien y no pensar en nada y no pensar en nada y no pensar en nada por el cabeza pienso tanto que me olvido de dar gracias qué onda pibes bueno ahorita fuimos a la parte de la gruta pero no pude grabar porque la memoria de mi copro no funcionó no sé por qué razón no me dejó grabar pero estuvimos un buen ratillo ha sido un calor horrible pero estaba chido o sea se disfrutó obviamente y está muy cool ahorita vine aquí a la casa de acampar miren a vaspe y ya vamos para lo que sigue la casa de acampar miren a ti ¡Suscríbete! 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 Pues chavales, ahorita vamos cruzando por el puente colgante este de aquí Hace un año vinimos aquí Se supone que vamos en un puente colgando Y está un poco alto Entonces Ari estaba medio paniqueada Pero todavía todo chido Que ya hará más falta encontrar a los demás Que quién sabe en dónde estén Pues chavales, hemos llegado Mira, ahí está, a ver En ayer y también está ahí La vista está muy bonita Bueno, está bonita, que es lo importante Por allá están los demás, mira Y ya está, a ver Chavales, ya llegamos de andar nadando en las pozas Entonces aquí está toda la raza Entonces ya después no sé qué vamos a hacer Pero se tenía la idea de hacer una fogata Pero así que vamos a ver qué sale Ya estoy rojo, si lo pueden observar estoy rojo Rojo De amor Pues chavales Ya estamos en el segundo día Segundo día The last day Amigos, mátenme por favor Tengo calor Hace un calor insoportable chavales Fue una noche peculiar Larga, cansada Almorzamos ya todo En fin, ahorita vamos hacia las pozas otra vez Porque es el lugar más bonito creo O el que más nos gusta al menos Bueno, no, a mí me gusta también el río Como sea, vamos a las pozas Pero vamos a ir a dejar las pozas antes Quizá no vean ya mucho Porque no tengo la batería de carga de la cámara Pues fuimos a nadar a las pozas Pero evidentemente ya no teníamos Ya no tenía batería de la GoPro Entonces ya no grabamos nada Entonces ahora estamos sentados Después de Construimos como dos horas por ahí a gusto Debo recalcar una cosa muy importante Por si vienen a Turantongo Los empleados No todos pero los empleados La mayoría Todos o te contestan mal Te hacen caras O te ignoran No digo que todos eh Pero ojo ahí Ojo ahí a los empleados de ahí Pero sin embargo pedimos una piña colada Para calmar el enojo ¿Saben de qué me estoy dando cuenta? Creo que este viaje En lugar de llamarse Viaje a las grustas de Turantongo Debía llamarse Un verano sin ti El viaje Porque ese álbum Lo hemos escuchado Veinte mil veces en un día Y veinte mil veces de ayer Entonces Y estamos a punto de degustar Una buena piña colada Se ve Se ve buena Se ve buena Estoy probando una sangría Sin alcohol Porque Aquí no consumimos ya alcohol Ha sido un viaje interesante Es muy divertido Venir aquí con mis amistades Pero sí Nosotros seguimos aquí Este Me estoy muy requemado Eso sí Pero creo que ha sido Un buen viaje Ha sido un viaje de aprendizaje Y vamos a degustar esto Y ahorita vemos qué show Ojalá y el verano Nunca se acabe Nunca se acabe Baby Vamos a hacerlo Bajo las estrellas Y que la luna nos graba Pues ya estamos Ahora sí ya Este Nayeli En Foca En Foca Dice que estamos tristes Que estamos ya ¿Por qué quieres llorar? Porque me quiero quedar Pero pues no Ya nos tenemos que ir Miren ya están todas las maletas Mochilas y de todo ahí ¿Todo bien? Se quedó con hambre Ahora que trae más carne Para la próxima Traigan sí Protector solar En conclusión creo que Les puedo dar tres consejos Sí Ya las tres veces que he venido Creo que son tres consejos básicos Esenciales por si era venir Primero Carguen efectivo Aquí se ocupa solamente efectivo Entonces si no traes Traigan ¿Cómo dice Luis? Aquashoes Zapatos para el agua Zapatos para el agua Papos para el agua Créanme que van a ser Indispensables Porque de verdad Es horrible pisar las piedritas Y Traigan bloqueador solar Creo que sí Ya estamos todos rojos Y con esto concluimos Esta saga Esta trilogía de viajes a Torandón Es la tercera Entonces ya es la vencida Yo creo que Con esta bella vista Con esta hermosa gente Vesta people Es tan hermosa people Concluimos este video Espero que haya sido de su agrado Me corté Me corté Espero que sea Mejor enseñé Ah pero este ya lo enseñé Mira No y para acá está peor Pero En fin Eso es todo Espero que os haya gustado Pero sí es todo Nos vemos en la próxima García Aventura García Tour García Experiencias García Todo Todo es García Todo es mío Mi lugar Mi casa Mi gente Mi cámara Mis brutas Todo Todo es mío Así que La García García Mundo García Mundo Todo es mío En fin Nos vemos en la próxima Chao Sin García Mundo García Mundo García Mundo ¡Suscríbete al canal!